Hola, amigas y amigos de Empresariando. Hoy día estamos con Patricio Ibarra. Patricio es diseñador integral de la Universidad de Chile. ¿También hiciste un magíster en Barcelona, Patricio? Sí, soy diseñador gráfico en la Universidad de Chile. Me declaro integral porque hago muchas de las disciplinas del diseño en general, desde el branding, ahora mucho más marketing digital, he pasado por publicidad, asesoría de empresa, viajes del consumidor, etc. Hoy día vinimos a hablar con Patricio. Muchas gracias por recibirnos acá en tu casa. Sí, gracias. Y el tema que nos parece súper importante hablar con Patricio es acerca de la marca. Porque es importante preocuparnos nosotros los emprendedores de tener una marca o si tiene alguna importancia o no. Porque muchas veces pasa, Patricio, que los emprendedores no tenemos idea solamente de muchas cosas. Porque muchas veces nunca pasamos por una escuela de negocio. Entonces, a veces no sabemos ciertas cosas y de repente, por ejemplo, ponerle el nombre, buscar colores, el logo. Yo me acuerdo que haber hablado con varios emprendedores que lo que hacían era si algún sobrino o alguien más digital ocupaba paint, le hiciera algo con algunas letras y eso era finalmente lo que quedaba. Y algo que se viera relativamente bonito y ya está. Claro. Entonces, ¿podemos hablar acerca de la importancia de la marca, la imagen de marca? Sí. Bueno, si tiene importancia o no, y a mí tiene una importancia muy grande, ¿cierto? La imagen de marca es eso, es tu marca. Como tú dices, hay muchas personas que vienen en diferentes etapas o buscando ayuda o que ni siquiera están buscando ayuda, sino que uno conversando detecta que puede haber una mejora. ¿Vale? Si nos podemos enfocar un poco en el ejemplo que tú pones, que dice, no sé, por un emprendedor que tiene su negocio. Sí. Casi todos, si nos ponemos un poco en contexto, tienen quizás el nombre o tienen, obviamente ya tienen claro el rubro, ¿cierto? Y ahí tú vas también teniendo ciertas herramientas para ir construyendo su marca y ayudarlo a que esa marca se plasme todo lo que él quisiera o cosas que él no ha visto dentro de su espíritu, de la construcción de marca. Claro. ¿Vale? Sí, hay muchas personas que han hecho y llegan con su logotipo dibujado, que lo dibujaron ellos mismos o que dicen, no, mira, dibujé esto, se me ocurre que tiene que tener una estrella y este es el nombre. Bueno, entonces tú lo analizas, ¿cierto? Y dices, sí, está bien, ¿sabes qué es la estrella? Sí, porque te dedican, no sé, a telescopio, pero quizás te estás dedicando a un restaurante y la mujer la estrella no aplica, quizás una estrella va a ser malo, ponle cinco, porque una estrella... Ponle cinco estrellas. Entonces tú ahí vas guiando a esta persona, tratando de ayudarlo, porque finalmente lo que tienen son buenas intenciones y uno lo que hace es ayudarlo a que esas buenas intenciones se puedan plasmar en una imagen y luego en otras cosas. Muchas veces nosotros, ¿sabes qué pasa? Que los emprendedores de repente no sabemos que existen personas o que existen empresas que son más accesibles, que nos pueden ayudar con eso y que de repente lo vemos quizás como un gasto y probablemente una de las inversiones más importantes dentro de lo que podemos hacer como nuestro emprendimiento. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que actualmente también el mercado te da para tener profesionales de distintos precios. Personalmente en Susta lo que hacemos es trabajar, hemos trabajado con grandes marcas, hemos trabajado con presupuestos súper altos y también hemos trabajado con presupuestos mucho más bajos e incluso hemos hecho trabajos, entre comillas, gratis o de canje o como sea. Si el proyecto claramente lo amerita o si la persona necesita su asesoría o necesita su ayuda. Pero lo interesante, quiero que te quedes con que de verdad las personas tienen que saber la importancia de lo que es la construcción de marcas, de su imagen, de su logotipo, ponganle el nombre que quieran para que se acuerden, ¿cierto? Nombre no tan técnico, bueno, que tengan su loguito y que su loguito de verdad sea bueno, les sirva por mucho tiempo, ¿cierto? Les ayude sobre todo a vender y se identifique, identifique realmente lo que está haciendo la empresa o la que está haciendo su servicio y además sea modulable, ¿cierto? Que se pueda aplicar en otro tipo de piezas, que luego se lo pase a alguien y lo puede aplicar quizá en digital, que cuando más adelante crezca este logo se mantenga o quizás puede ser un logo dinámico que vaya cambiando, bueno, etcétera. Pero lo interesante es que sí están las herramientas y sí están las personas y sí están las agencias y sí están las empresas que ayudan a otras empresas a que eso suceda. Pongamos un caso, vamos a poner un restaurante. Vale. Vamos a poner un restaurante. Y lo primero que hay que pensar de repente es, bueno, ¿cómo lo ponemos? ¿Cuál es el nombre? Diferenciarlo también. Un nombre que está inscrito dentro del servicio puesto interno, bueno, puede tener un nombre fantasía también. Entonces no hay que amarrarse que yo le puse mi restaurante Pérez y González limitada y puede ser P&G o Pego y ahí uno puede ir jugando también con la conducción de nombre y un poco educando al cliente para ir construyendo el mejor nombre dependiendo también del rubro. Es súper importante que como emprendedor, a pesar de que estamos en la etapa de inicio, tratemos de ver siempre, y eso es lo que nosotros le decimos siempre a los clientes, tratemos de imaginarnos que tenemos todos los recursos o que tratemos de ponernos en tercera persona y elevarnos y ver bien nuestro ciclo. ¿Vale? Nosotros le llamamos, cuando hacemos asesoría, es como el viaje del consumidor. El viaje. Entonces, claro, tiene otros nombres más técnicos, pero imaginemos el viaje del consumidor desde antes que entre a tu restaurante. ¿Ok? Entonces tú tienes a un consumidor que llegó a tu restaurante por... ¿Por qué llegó a tu restaurante? Puede ser por un dato, se lo dijo un vecino, se lo dijo un amigo, lo vio en un aviso, le apareció en internet, estuvo buscando una aplicación y él ya va pasando por la calle. Nadie se lo recomendó, quizás el de curioso, ¿cierto? Pero él ya llegó a tu restaurante, entonces tienes una fase de previa, ¿vale? Luego cuando ya está ahí, esto es un ejemplo súper simple, sencillo, el tipo va a ver la fachada del restaurante. Este es un touchpoint. O sea, ahí vamos identificando diferentes touchpoints desde donde el cliente puede llegar a... ¿Diferentes momentos? Claro, diferentes momentos. Son touchpoints porque son puntos de encuentro entre tu marca y tu consumidor. Entonces antes que ni siquiera entre los restaurantes tú y igual tienes que identificar un touchpoint. Lo que pasa es que tiene menor intensidad. Pero en el momento que el hombre, que en este caso la persona está en la puerta, luego entra, luego se sienta, o sea, ya tenés touchpoint más importante. Antes que se sentara, incluso puede estar la persona que recepciona y le da la bienvenida. O sea, ¿es importante o no para ti eso? Para mí sí. Yo le hago la pregunta al cliente y le dice, ¿es importante para ti? No, en realidad no lo saludamos. ¿Tienes un protocolo de saludar a tus clientes? No, pero ¿por qué? Si de verdad se van a comer un completo. Bueno, pero un hola, entonces, también puede ser importante. Tú tienes diferentes tipos y diferentes números de touchpoints, ¿cierto? De puntos de encuentro y tú les puedes ir categorizando y poniendo como importancia, ¿vale? Claramente en un restaurante, uno de los más importantes es el momento donde la persona apoya la comida. Claro. Pero también es súper importante cuando el cliente se va y qué es lo que va a opinar luego en el restaurante. Claro, entonces el cliente se va al restaurante y, bueno, imaginémonos que se lleve una súper buena impresión. ¿Qué queremos? Que él quizá lo recomiende a otra persona. Se lo recomiendo a alguien. Le diste una tarjeta, ¿cómo lo va a recomendar? Bueno, se va a acordar. Tienes un sitio para que lo comparta, para que lo califique. Estás en Trap Advisor para que le ponga una estrella. Estás en Somato, en esta otra aplicación un poco más nueva, ¿cierto? Para que él también lo puntúe. ¿Por qué? Mira, dentro de los conceptos de branding, hoy en marketing o de marcas, uno puede irse a las definiciones más de Wikipedia y todo, pero hay una definición que lo dijo el dueño de Amazon y decía que la marca era lo que la gente decía de ti cuando no estás en la habitación, o sea, cuando no estás contigo. Entonces, claro. Lo que hablan atrás. Es lo que la gente habla de ti. Por eso yo le digo muchas veces a los clientes que independientemente que tengan poco presupuesto, mucho, que no se limiten, ¿cierto? Lo importante es hacerlo, tratar de pensarlo en macro, ¿cierto? Desde arriba, tratar de ver este escenario desde encima y luego se puede ir viendo en qué punto me aplica a mí, qué es lo que realmente voy a hacer, qué es lo que realmente tengo presupuesto para actuar, en qué etapa quizás. No es en esta etapa, estamos recién en esta etapa. Entonces, bueno, me basta con un sitio, me basta con armar el Facebook que es gratis, ¿cierto? Ya tengo lo básico que es mi kit de apoyo a la venta, que puede ser la tarjeta de visita, un kit de apoyo a la venta, carpeta. ¿Para qué vas a imprimir carpetas si quizás te salen muy caros? Mejor invierte eso en folleto. Patricio, hay una implicancia también de todo lo que hemos hablado de imagen de marca en la rentabilidad del negocio también. O sea, no es solamente porque se vea bonito, no es porque sea a lo mejor la tremenda experiencia, sino que eso también tiene una consecuencia enumérica. Eso pasa, ¿no? Sí. Antes era mucho más intangible y quizás no lo podías medir tanto. Ahora con las herramientas actuales tú puedes ir midiendo desde que hace un hito, por ejemplo, cambié el logo, cambié viendo el tema del restaurante, cambié el letrero, pinté la fachada y cambié la carta. ¿Tienen que ver con la marca? ¿Tienen que ver con la imagen? Claro que sí. Completamente conectado. Y luego podés ir midiendo. Cuentan las boletas, ¿cierto? Ves si fue más gente, fue más público o no, etcétera. En el fondo estamos hablando con la imagen de marca. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Claro, es cómo nos ven, que es lo que queremos que las personas piensen acerca de nosotros, como decía este tipo. Nosotros podemos hacer que se transmita realmente lo que nosotros queremos como marca. Si yo tengo un restaurante de comida elegante, bueno, que se transmita esa elegancia siempre, de principio a fin. Si yo tengo un restaurante de comida rápida, no solo nos podemos hacer cargo de que la comida sea rápida, porque no nos vamos a meter en la cocina. Quizás podemos hacer protocolo, es decir, ¿sabes qué? Si estamos haciendo un logo de comida rápida, bueno, el logotipo además que se va a hacer súper, súper flash, así con movimiento, no sé, ahí debía que ver. Pero, por favor, preocúpate que el plato salga antes de 15 minutos, si no, no es comida rápida, ¿cierto? Entonces tú vas transmitiendo en muchos elementos, esta de la construcción de marca, ¿cierto? Lo que tú realmente, cuáles son tus atributos. Pongámosle un nombre, cuáles son tus atributos, tus cualidades y cómo quieren que los vean los usuarios, los clientes, etcétera, la gente en general. Bueno, uno de los íconos mundiales top de línea ha sido Apple, ¿no? Muy preocupado por su imagen de marca. De hecho, sus productos, desde hace ya muchísimo tiempo, quizás antes del iPod, ya había una preocupación también por eso. Ellos son un gran ejemplo de repente a seguir para nosotros los emprendedores, a pesar de que están a años luz de distancia, a lo que podemos hacer, pero a veces es bueno seguir a los líderes, ¿o no? Sí. Bueno, ábrele un ejemplo súper bueno. Ellos cambiaron, bueno, no vamos a hacer historia porque ya todos saben un poco, pero claro, pensando un poco más en el producto, o sea, desde el producto, desde que empezaron a crear sus computadores, sus computadores ya eran distintos, ¿cierto? Ya eran computadores que pasaron de ser el computador, los computadores pasaron de ser solamente de la empresa y cosas muy grandes, muy manejables, a ser un producto que podías estar en tu casa y con un mouse. Claro. Bueno, después Bill Gates se le robó la idea, todo eso sabemos la historia. Pero además, bueno, imprime otro tipo de atributos. Podés tener una imagen limpia, se ha mantenido a través de los años. Los productos los diseñan diseñadores súper clever, ¿cierto? O sea, el producto está... Cuando te llega el computador a la casa, tú lo sacas de la caja y no hay nada anexo, o sea, es como si estuviese a abrir la caja y sale solamente el computador con muy poca basura, entre comillas, casi todo se usa. Una preocupación increíble. Una preocupación increíble. Pero además, una de las cosas más importantes que tiene Apple y que esto lo hizo, es la experiencia con el cliente, ¿vale? Con el consumidor. El consumidor se llega a transformar en un fan de la marca, ¿vale? Es como un consumidor otaku, es como un consumidor que se hace fanático de la marca y que va a comprar y se hace leal. También pasa con los servicios. Los servicios también, porque una cosa es vender productos, pero los servicios también, de hecho, creo que es más importante en los servicios, porque es un intangible. O sea, no podemos ver alguien que presta asesoría de legales o alguien que presta servicio de asesoría en marketing, quizás, todo tipo de cosas. Tienen que tener una marca que permita que mis clientes me recuerden. Porque al final de hoy día hablábamos la otra vez también con uno de nuestros entrevistados y él decía que la cantidad de información o de mensajes publicitarios que recibimos hoy día es increíble. Entonces, de alguna manera, para nosotros poder posicionarnos dentro de la cantidad de información, tenemos que tener una buena imagen, porque eso ya... Sí. Tú tienes que... Bueno, el ejemplo del restaurante, llevémoslo a un ejemplo de servicio. Un banco. Si nosotros dibujamos el mismo dibujo y hacemos el mismo mapa, ¿cierto? Desde que el consumidor fue a pedir un crédito hasta que el consumidor sale de la sucursal, también puede identificar los puntos. Y ahí es donde muchas personas y muchas empresas y muchos emprendedores se van cayendo. Porque hay pasos que van quedando un poco cojo. O se cayó en cierto proceso. ¿Vale? Si yo estoy pidiendo una pizza al restaurante. Imaginemos que este restaurante también tiene delivery. Y la persona me deja esperando. ¿Eso es producto o servicio? Bueno, es ambos. O sea, es un servicio. Yo estoy llamando para pedir una pizza y la persona me dejó esperando porque fue a ver si le quedaban pepperoni. Mientras me dejó esperando, dejó el teléfono abierto y se escuchaba el tema de la cocina. Oye, bueno, me falta esto. Luego llega un poco tarde y dice, tengo pepperoni, pero voy a morar... Bueno, filo. Las cosas que tú tienes que identificar bien dentro de tu proceso del servicio y tratar de que esas cosas no se vayan cayendo. Y cumplir. Check. 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 Y que vaya todo como un protocolo. Desde el guardia que te abre la puerta en el banco. En este caso, como dijimos, por ejemplo, el restaurante. Desde la persona que te recibe a la entrada al restaurante. O quizás tú tienes ya el menú a la vista. Entonces las personas pueden ver cuál es el menú del día. Hasta, como decía antes, hasta que el cliente se va y vive toda la experiencia, ¿cierto? De estar conectado con tu marca y con tu servicio, tu producto, lo que sea. Patricio, la conversación ha sido muy interesante. Agradecemos tu tiempo. A todos nuestros emprendedores que nos están viendo, no tengan miedo a pedir ayuda. Hay personas y empresas como la de Patricio, que ayudan a las empresas, los emprendedores, a mejorar. Porque al final tenemos que verlo como una inversión y no como un gasto. Es importante hacerlo. Es importante porque es como los clientes nos ven. Patricio, muchas gracias. De nada. Nosotros nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.